Howard Bill es mi mejor amigo, los voy a demandar. Voy a hacer que lo internen en un sanatorio antes de que puedan explotarlo, como si fuera un fenómeno de circo. Voy a contarle a todos los periódicos y a todos los noticieros del país, la mierda que sucede aquí. Voy a hacer muchísimo río. Buenísimo, toda publicidad es bienvenida. ¿Hay algo entre tus imágenes? Al parecer ya no. No, 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 no. ¿Ya están listos, Snowden? ¿Cómo va, Snowden? Le están arreglando algo de su micrófono. Yo pienso primero de empezar tu primer noticierro. Mi terreno se está dando la mierda, ya lo sé. Me puse la suena alpuyo por ti. Silencio en cabina, por favor. 30 segundos. 30 segundos. Cámara 1. Cámara 1. Listo. Audio. Audio. Todavía no. Cámara 2. Cámara 2. Audio. Audio. Listo, Snowden de audio. Prevenidos de posiciones, por favor. ¿Estamos listos? Revenidos y... Locución. Desde la ciudad de Nueva York, la cadena de televisión VS presenta su noticiero esta noche con Jack Snowden. ¿Música? ¿Entrada? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cámara 1. Y Snowden. Muy buenas noches. Hoy es jueves 15 de octubre y yo soy Jack Snowden. Dios malísimo. Esta mañana, el presidente Ford y la primera dama recibieron al emperador Hirohito de Japón. El presidente y el emperador pasaron revista a las tres pasas antes de... ¡Alto! ¡Alto! ¡Pare! ¡Pare! He venido a dar mi testimonio. Ponlo al aire. ¡Ponlo al aire! Prevenido para que salga el Howard al aire. Prevenido Cámara 1. Prevenido audio. Jack. Va a estar Howard. Sale maquillaje. ¿Para qué? ¡Fuera! Cámara 1. ¡Hawas! ¿Por qué no empieza? ¡No me hace caso! ¡Sácalo! ¡No, déjelo! ¡Corta la convención! ¡No, esperen! ¿Qué hacen? ¡Que los miran! ¡El cámara de un reloj, los jaguas! No necesito decirles que las cosas están mal. Todos ustedes saben que las cosas están mal. Ustedes no tienen trabajo o tienen miedo de perderlo. Un dólar ya no compra nada. Los barcos se están cerrando. Los dueños de las tiendas tienen una pistola debajo del mostrador. Los barcos se adueñan de las calles. Y no hay nadie, en ningún lado, que sepa qué hacer. Todos sabemos que nuestra comida no se puede comer. Que nuestro aire no se puede respirar. Nos sentamos a ver la tele. Y los noticieros nos dicen, como si fuera lo más normal, que cada vez hay más crímenes, asesinatos. Todos sabemos que las cosas están mal. ¡Peor que mal! ¡Son una locura! ¡Parece que el mundo enloqueció! Y por eso nos encerramos en nuestras casas. Permitimos que el mundo en el que vivimos se vuelva cada vez más pequeño. Más pequeño. Y lo único que pedimos es, por favor, cuando menos déjenme estar en paz, en la sala de mi casa. Déjenme tener mi tostador, mi secadora de pelo, mi televisión, mi coche con rines cromados. Y les juro que no voy a reclamar. Solo déjenme en paz. Pues yo no voy a dejarlos en paz. Quiero que sean cabrones. No quiero que hagan disturbios ni que salgan a marchar. No quiero que le escriban una carta a su diputado porque no sé qué pedirles que escriban en esa carta. Yo no sé qué hacer con la crisis económica, la inflación, la militarización, los rusos, el crimen. Lo único que sé es que primero se tienen que encabronar. Ustedes tienen que decir, ¡Soy un ser humano, carajo! ¡Mi vida es valiosa! Así que ahora quiero que se levanten de sus sillas. Quiero que vayan a sus ventanas, las abran, saquen la cabeza y griten, ¡Estoy hasta la madre! ¡Y no lo voy a tolerar! ¿Cuánto arrepentido nos pasen en noticias? 67. Levántense de sus sillas y sus sillones. Vayan a sus ventanas y griten. Primero se tienen que enojar. Y ya que estén curiosos, decidimos qué hacer. Saquen su cabeza por la ventana y griten, ¡Estoy hasta la madre! ¡Y no lo voy a tolerar! ¡Estoy hasta la madre! ¡Y no lo voy a tolerar! ¡Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar! ¡Eso! ¡Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar! ¿En dónde tenemos reporteros? ¡Echo! Está en Atlanta, Federal Atlanta. ¿Con los aires? ¿Están gritando? ¡Ah, porque están gritando en Atlanta! ¡Muy bien! ¡Más fuerte! ¡Griten, griten! ¡Primero se tienen que enojar! ¡Luego decidimos qué hacer! ¡No, no lo veamos! ¡Están gritando! ¡Están gritando! ¡Están gritando! ¡Están gritando! ¡Están hasta la madre! ¡Están hasta la madre y no lo voy a tolerar! ¡Están hasta la madre y no lo voy a tolerar! ¡Están asqueado de tantos crímenes y asesinatos! ¡Y de la corrupción, la apatía de los políticos! ¡Tengo derecho a sentirme vivo! ¡Tengo derecho a encabronarme! ¡Saquen su cabeza por la ventana y griten! ¡Griten conmigo! ¡Quiero escucharlos a todos! ¡Hombres y mujeres! ¡A los de abajo! ¡Quiero escucharlos ahora! ¡Griten! ¡Griten muy fuerte para que puedan oírlos! ¡Que sus gritos se escuchen por encima del caos! ¡La apatía, la degradación y el ruido! ¡Están gritando en Chicago! ¡Están gritando en Chicago! ¡Griten! ¡Y luego decidimos qué hacer con la crisis y el terrorismo! ¡Griten conmigo! ¡Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar! ¡Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar! ¡Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar! ¡Puta madre! ¡Estoy hasta la madre!